¿Qué onda plebes? Bienvenidos a un nuevo video Así nomás viejo te juega la cabra Y estoy bien emocionado, ¿por qué? Porque hoy va a haber polémica, hoy es un video de salseo De merequetengue Nos vamos a las instalaciones De las chivas rayadas de Guadalajara No sé cómo tomarlo Si a bien, a mal, a más o menos La neta no sé, no sé si quieren que me ponga La playera a fuerza, güey, tengo un miedo De qué va a pasar, güey, si me hagan besar El escudo aquí, güey Como muchos saben, plebes, yo respeto las chivas, pero Mi corazón siempre va a estar en las águilas De la América, güey Mi corazón siempre, mira, de una vez te voy a decir algo Pase lo que pase y veas lo que veas En este video Te amo Emocionado, porque vamos a ir a las instalaciones de las chivas Y la neta, pues, quiero conocerlas bien Yo ya he jugado hoy partidos de fútbol, no sé qué vaya a pasar Les digo si me hagan hacer cosas raras Porque saben que le voy a la América Pero bueno, son gajes del oficio Si quieren saber qué va a pasar más adelante en el video Quieren ver la reacción de la cabra, quieren ver Qué va a suceder aquí Quédense oyendo No te puede estar tratando así caliente también, güey No puede ser eso, güey Sí, güey, con Mercedes-Benz, güey Con pantalla ¿Qué gusto hay? Sí, ahí es su burba No, ¿y para dónde vamos? No, podemos ir a las instalaciones de chivas, güey A las instalaciones de chivas, ahora sí Efra, pregúntase, ¿ese pelo de jabeta qué parece, güey? Parece un... El de una señora Ajá, viejita De Mazatlán, viejita La del comedor, güey Con pensión Te va a poner una ilustración gráfica A ver, ilustración gráfica No me digas que tienes telegram, había abierto a la una de la mañana como el chevu, güey No puede ser eso, chavu, güey ¿Qué hizo el chevu, güey? Descargó, descargó el telegram a la una de la mañana Quién sabe, mira, este jabeta, mira No puede ser jabeta este, güey No puede ser esta jabeta, güey No le encuentro forma, güey No, estás igualito, güey No, estás igualito, güey No, sí se parece a la señora, güey No le encuentro forma a eso, güey No puede ser Es un mapache, güey ¿Dónde vas? Mira, ¿cómo estás? ¿Ya me vi que eres una macana? No puede ser mi frase, güey A ver, güey, dime dos frases que yo haya dicho, güey ¿Macana? No puede ser que soy una macana A ver, ¿cómo digo, güey? Exactamente Soy una macana No, no, ni hombre, yo soy una macana No, sí sabe, sí sabe ¿Qué rollo, güey? ¿Y el jabeta? ¿El jabeta te firmó o qué? Sí, ya Ey, traigo audífono y estoy escuchando loco genio todo el día, güey El Dani me trae loco, güey Ey, güey, no puedo escuchar todo el día la de 48 kilómetros de distancia Oye, ¿me puedes regalar cualquier objeto que tengas? No, traigo Bueno, aquí ahorita que termine te doy una playera Traigo mi merch Mi merch y te la doy Dale No hemos dicho ni dónde estamos, güey ¿Dónde estamos, Frank? Dilo, güey No puedo, güey, no ocupamos de decirlo, güey Ey, de estar en Barrancos ayer te traigo a las instalaciones de Chivas también Sí, güey, que se está mirando el logo de Chivas, ¿no? Sí, sí, sí Oye, pero de estar en Barrancos ayer te traigo a las instalaciones de Chivas Agradecemelo, güey No lo puedes quemar, güey Con la cara, güey Cómo juegas, la verga No, pues, tenemos pecho que tú, Frank, y tú vas a 77 horas al gimnasio, güey Tienes más pecho que tú, este güey Y está duro, la verga Ey, ¿cómo ves la entrada, güey? ¿Cómo ves la entrada de Chivas? Me gusta, güey, se ve muy deprimido Muy deprimido Oye, ¿qué feo graba tu camarógrafo? No, mi camarógrafo es una verga, ¿sí o no, pa? Sí, güey Mira, güey, el talento no lo hace la cámara, el talento lo hace el mono Así nomás, ¿te gustó la barra? ¿Te gustó la barra? ¿Te gustó la barra? Soy el mejor, güey, vamos a conocer las instalaciones de Chivas, güey Les, del clip pasado a este clip, pasamos por un lugar, bueno, no sé si se ve fondo o no se va a ver Pero hay una bandera de México No podía faltar una bandera de México en las instalaciones de Chivas ¿Por qué, Frank? Quiero a ver si sabes tú las cosas y la historia del fútbol mexicano, güey ¿Qué tiene que ver Chivas con la bandera de México, güey? Porque el fútbol mexicano, güey La bandera de México porque Chivas es el único equipo que juega, güey, con puro mexicano, güey Es el único, güey Ni el América, ni Tigres, ni Monterrey, ni ningún equipo juega con puro mexicano Entonces representa la bandera de México aquí, güey Es el mejor lugar para que esté la bandera de México Y hay que ser sincero, ¿no? Hay que ser sincero, la verdad Pero es porque también la raza ya está cambiando, güey Mírame a mí, mira a mí, yo puedo parecer soy suizo, noruego, lo que quieras Y no, güey, soy de la Lombardo Pero bueno, atrás hay una bandera Hay como una tiendita ahí, güey Te puede echar un juguito y todo el rollo Y allá están las canchas Mira, güey, yo te voy a decir en qué cancha jugué, güey En la que está hasta el fondo, güey En la que está hasta el fondo la cabra llegó a jugar unos dos, tres partidos en el Querétaro Querétaro versus Chivas La neta debo confesar que Chivas, güey, en fuerzas básicas Yo les tenía un miedo Era de los pocos equipos que yo les tenía un miedo y un respeto, güey Cada vez que tocaba jugar contra Chivas o contra el Atlas Se los juro, el lunes estaba cagado ya Estaba cagado, güey Los contenciones estaban bien mamados Tocaban bien la pelota Corrían todo el juego No puedes seguir hablando basura, Frank, güey Pero bueno, tenía un miedo cuando iba frente a Malachivo al Atlas Y ahora estoy en las instalaciones tan chilo, güey Eh, güey, pero no crees que me quieran carretear aquí, güey Aparte de si no, pues vienes con un soldado Estoy fuertísimo Ah, sirve mi guarda espalda, perro Ahora quieres conocer las canchas para llevarte A nada, güey Frank, ¿sabes algo? Íbamos a ir a la cancha, güey Pero antes de irlo, voy a tirar pimientita ahí de polémica Ahí te va Para muchos, Chivas es el más grande de México, güey Para otros, no Quiero saber qué opina la gente Y ustedes también, déjenlo en los comentarios Chivas es el más grande de México ¿Y por qué? Pongan su por qué ¿Por qué Chivas es el más grande o por qué no es el más grande? Aquí vamos a comprobarlo, ey Pero no se va en la hipocresía, güey, tampoco, güey Vamos a empezar contigo ¿Chivas es el más grande de México, güey? Ah, no Tiene más títulos el AME Güey, duro, duro Ahí le pregunto a ustedes ¿Chivas es el más grande de México? Sin mentir Estamos hablando Claro Sí ¿Por qué? Porque tiene tradición Tradición, bien Bueno, buenas respuestas Se la sacó de la manga ¿Chivas es el más grande de México? ¿Chivas? Sí Totalmente Eh, güey, no, pues, me está quedando bien tampoco Porque estamos aquí adentro, güey ¿Chivas es el más grande de México? Pues, no sé, güey Este está peor ¿Por qué no sabes? Bueno, ahí se va, ¿no? Ahí se va, ¿no? Ahí se va, ¿con qué? Dilo, dilo Pues, güey, con el América, ¿no? Nada, güey Cabe, está, güey, dilo, güey Es que para mí es un empate de América y Chivas, güey Pero, pues, como yo no veo fútbol, pues, mi opinión vale poco, güey Yo no sé nada de fútbol, güey Esto se va ganando que sí, mar ¿Ande va? Esto se borra mi respuesta, ¿no, güey? Chivas, América ¿No vas a decir? América ¿Cómo puede gritar eso, güey? ¿Cómo puede gritar eso? Yo, la verdad, no voy a responder Dejen los comentarios de ustedes Nomás los quise complicar a ellos Eru ¿A quién me encontré aquí, güey? ¿Eh, no le has hablado al pelón, güey? No le he hablado al pinche pelón Pinche rulo, güey, cabrón, güey ¿Cómo andas, pa? ¿Ya le dijiste a la raza que tiran un macanón, güey? Dile, güey, no hay pedo, güey No me crees ¿Ya estabas pa'l cantón, entonces? Sí, pa'l cantón ¿Qué vas a hacer, qué vas a hacer, güey? Unos retos ahí de tiro gol ¿Y te vas a quedar aquí en Guadalajara, o qué? ¿Quieres ir a Teobro, o qué? Sí ¿Ago por un café, o qué? Sí Es una verga Voy a ir a grabar con la visera, güey Me encontré un camarada, pues, que desde que estamos en Querétaro Yo me llevaba machín con ese morrido Y me, pues, la verdad, me sentí chile Volver a verlo Porque lo conocí cuando ese güey tenía unos 14 o 13 años Creo que yo tenía como 15, 16 Y me dio gusto volverlo a ver El hijo de la chingada Ya está peludo, güey Está grande, güey Pero lo recordé más chino Hizo como que una... La cinta, así, un flashback, esa madre Para poder llegar a la cancha Aquí, a donde entran chivas Y a donde juegan así las categorías sub-20 Yo era aquella cancha por la que jugaba Camina por este lugar Que parece la ceiba, dice el Frank Parece la ceiba ¿Está a gusto, güey? ¿Está a gusto, güey? Se ve a gusto, lleno de árboles, güey Sombritas, limpiecitos, equipas Bonito, algo bonito Y si caminamos para enfrente Pues para allá ya entras a las canchitas de fútbol Que es donde vamos a hacer nosotros el reto Que tenemos que hacer con el Nene Beltrán El Piojo Alvarado Y JJ Macías Bueno, van a pegar un baile, güey No, pero, hey Tranquilo, papá La cabrón, mijo Tranquilo A la verga el Emilio, güey No, sí, bueno, pa ¿Qué, güey? Están igual... Su carnal... ¿Están igualito, güey? ¿Están igualito, güey? No, pa Tú tomas perro, pero... ¿Qué rollo? Está bien feo No puede decirle feo al Emilio, güey Le di feo a su carnal ¿Cómo está, güey? Nene, bien tú ¿Qué ojo, Nene? ¿Qué más? El canelillo Ah, el canelo está enamorado de chido, güey Todos los días hablo del canelo, güey No es verdad Te voy a caer, eh, güey Tu carnal está igualito a ti, güey ¿Va que sí? ¿Va que sí? Están igualito Pero no mames, güey Están igualito No, pues a ver si te llego a ver por ahí, güey No puedo hacer mi debut también La People o la Kings Ya no sé ni qué voy a hacer, güey Tengo como 77 debuts pendientes Ya no sé ni qué voy a hacer Que entramos a cambiar los plebes Y justo entramos, ¿qué? A la sala de prensa Más como de entresemana Más de chismes tranquilos de entrenamiento De hecho, está enfrente de la cancha Y está buena, güey No le puede hacerse yo tanto al palo Terminamos de grabar Unos buenos retos No puede decirme el poste que no, Frank Agarro la bola Pum, al poste ese Arriba, poste Luego digo, ah, la voy a hacer cruzada Pum, al poste, güey Y cuando seguro la clavo Y luego fallo otra Bien, ¿no? Cuatro, guacha De cuatro tiros ponle Dos al poste Un gol Y una fallada más o menos Está bien, güey, buena es productiva Luego, guacha, güey Estoy viendo que allá, güey Me van a traer un regalo ¿Dónde está? Mira, güey Ey, pa Ven, por favor, ven, por favor Casa tú Eh, güey La de la chiva, güey Y te la tienes que poner, güey No, pero espérate eso, espérate eso, espérate eso La 10, güey Eh, güey ¿Qué opina de la playera? Bonita, ¿no? Cuello, elegante Está bonita, ¿no? A mí me gusta, güey Los colores El escudo Pum, apá Eh, güey, caliente No puede andar en todos lados, güey 10 de 10, la verdad Les voy a decir por qué, güey Yo, la neta, güey Soy aficionado a la América Desde que nací, güey Desde que nací Vos los partidos de la América Se los juro, güey Mi papá me inculcó a la América Y me vivo los partidos Yo, yo respeto A la chiva la respeto Es el equipo Para mí, para mí Es el, pues, puede ser El segundo más grande de México Y la playera está muy bonita, güey La voy a guardar, güey La voy a guardar Y todo bien, güey La voy a guardar, pues Yo, yo, yo respeto a la chiva, mire Yo respeto Aquí tengo su playeta De hecho la voy a guardar En mi colección, güey La voy a guardar En mi colección Y está muy bonito su escudo, güey Pero también por respeto Mucha gente de chivas te quiere, güey Me quiere mucha gente de chivas Y tú mínimo tendrán que hacer Ese gesto, güey Javetas No te puedo meter en este problema Javetas, ven, 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 ven Mira, Javetas Estamos en un dilema, güey Agárramela, por favor Ok Chivas, chivas Super chivas Mira lo que voy a hacer en este momento, saben, güey Ándale, cachito No lo puedo creer No lo puedo creer No puedo hacerlo, güey O sea, yo, yo A mí se me queda muy bien la de chivas Pero a ti A ver, a ver, ¿cómo te ves? Yo me veo elegante Yo me veo bien Por que ir a Celeste Pues la neta, te lo juro, güey ¿Cómo me voy a ver yo, güey? Te vas a ver Por primera vez En la vida de Rivaldo No lo van a discriminar En el aeropuerto Con esta camisa Porque nunca lo dejan pasar A ningún lado Pero déjame decirle Esto es con respeto, ¿no? Sí Para todos Ah, bueno Gracias a mí Les voy a traer En exclusiva Rivaldo Rivaldo No es Cowell No No es Cowell Es Rivaldiós Con la del chivas Te ves elegante, padre Te ves elegante Como que ya te están funando Ahorita ya te están funando Pero Porque saben que estoy Con respeto Es con todo respeto Es con todo respeto Y son otros amigos ¿Qué probabilidad hay de que festejes el gol? Una Dos Tres Dos ¡Ándale! No No, pero Vete igual y festeja Pues como quiera No, pa' Te la miento ¡Festeja, festeja, festeja, festeja! ¡Festeja, festeja, festeja! ¡Aaah! Ya agarramos camino Bueno, vamos a agarrar el elevador El Frank Fija Frank Te agarre de costal Y después de grabar Con la poderosa chiva rayada Del Guadalajara Y las instalaciones Que yo las quiero conocer ¿Vamos a dónde, pa'? Vamos con un cantante ¿Cantante? A ver, cántame una rola La aljera, pa' La aljera No, canto re feo La resolviste bien, perro Porque no te sabes ni una tú No, si canto muy feo Pero, bacha Ahí la gente lo va a ver ahorita Lo va a ver en vivo No sé, pa' nada, güey Botella tras botella Eh, güey, no agarre el elevador ¿O qué vaina? Yo quiero conocer Las instalaciones de Chivas Porque yo he jugado ahí, güey Ya como les dije en la intro Yo ya jugué unos partidos Ahí cuando estaba en básicas Y la neta quiero ver Si mejoraron Si van pa' abajo Si vamos pa' atrás Porque Chivas es el que más jugadores Saca a la selección Y como la selección anda mal Chivas debe andar No sé cómo debe andar Chivas El joven debe andar muy bien ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿La saqueta? ¿La saqueta son los que traigo? ¿La saqueta son los que traigo? ¿La puerta divana? ¿Cuánto se habla, nene? Eh, eres un leí ¿Puérte más una? ¿Cómo está el leí? Allá de qué lado te traigo Ey, nene Este güey, ey Este güey Llegó a las 5 de la mañana aquí Y me está esperando por la playera todavía, güey Sí No, de aquí, güey No, está bien, está bien Frank No podemos ser tan locos Que un corte anterior Le dije Vamos a ir con el Jera MX Y venimos con el nene Del tranco ¿Cómo puede ser eso? De raíz, güey. A ese nivel andamos, güey. No podemos verlo como hacer eso tampoco, güey. No, y deja tú. Me dice, maneja tú, nomás que no quise, güey. Pero, eh, güey, no, ahora sí vamos con el jera, güey. La verdad, me veo acabado, güey. Me veo acabadísimo. Vaya con el nene. Usted dijo que si quería manejar el carro, ah, güey. Y ahora ve con quién terminamos, ve con quién terminamos. ¿Eh, jera? No, creo. Estoy decidiendo mi outfit para qué pedo. Cheleto. No podemos estar así, en serio, de loco, güey. No podemos estar la vida así, güey. Está muy muy crazy, en serio. Está muy muy crazy. La cabra con la cabra. Eh, buena ropa esa, güey. Basta. Eh, está bien bélica esta, güey. Quedatela de referencia, güey. Mira. Está demasiado bien, güey. Está más bonita, más bonita que otra. Eh, eh, de esto no voy a hablar yo, güey. De esto no voy a hablar yo, güey. Yo ya respeté la institución. Eh, eh, muchísimas gracias por llegar a esta parte del video. El próximo video que sigue es con mi compa aquí. Cachorro, ¿por qué? Me quiero grabarlo, güey. Está bélico ese tatuaje, güey. Tengo varios, güey. Sí, de aquí está perro. Tenemos un año queriendo, un año y dos meses queriendo grabar y grabar y grabar. Animo a verte siempre. Ok, güey, ese perro. Sigan a la cabra. Sígueme, perro. Yeah.